Hola, ¿cómo te llamás? Lina ¿Qué apellido? Eh, Cheli Ah, qué bien. ¿Dónde vivís? Eh, en La Plata ¿Y dónde queda La Plata? Eh, yo no sé, pero ahora estoy en San Cayetano ¿Cómo no sabes dónde queda La Plata? No, no sé, bueno Queda en Argentina Ah, en Argentina, bueno ¿Y dónde queda Argentina? Te voy a saber yo En América del Sur, burra Bueno ¿Y qué te gusta hacer? Eh, no sé Lo que más me gusta hacer es jugar ¿Jugar a qué? A cualquier cosa ¿A damas? ¿Por ejemplo? No lo sé, a muchas cosas ¿También te gusta arreglarte el pelo? ¿O te parece feo? Eh, a mí a veces me gustaba bañarme Ahora no ¿Ahora no? ¿Puedo decir chau? Eh, cuando quieras Hazte una preguntita más ¿Qué? ¿Cómo era que te llamabas? Lena Está bien Adiós